José Vasconcelos se une a la campaña del presidente Madero precursor de la educación en México este mexicano que también fue filósofo fue el noveno rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus orígenes en la ciudad de Oaxaca desempeñó innumerables actividades en donde se destacó en el ámbito educativo de la docencia lógicamente como todo buen político inició sus pasos al lado en este caso él eligió a Francisco I. Madero en 1909 Vasconcelos se une a la campaña del presidente Madero porque él dominaba el inglés y representó entonces al club antireeleccionista ante Estados Unidos esto es hubo un apoyo directo del gobierno de Estados Unidos hacia Francisco I. Madero para que pudiera evitar que continuara Porfirio Díaz en el poder quien intervino e inició la revolución mexicana fue Estados Unidos uno de sus emisarios fue José Vasconcelos quien incluso fue reconocido por Francisco I. Madero por esa labor con esos fondos que provenían de Estados Unidos se creó el club que convirtió al partido nacional antireeleccionista y de esa manera se estableció la estrategia que seguiría Francisco I. Madero para hacerse con la presidencia de México una cuestión que resulta anecdótica y hasta un tanto cómica es que la frase que se atribuye a Francisco I. Madero de sufragio y efectivo no reelección fue pronunciada y establecida como parte de su estrategia y la campaña y sus conversaciones que sostuvo Vasconcelos con los norteamericanos la de sufragio efectivo no reelección no fue ni idea ni la inventó Francisco I. Madero de hecho quien la proclamó la primera vez fue cuando Porfirio Díaz estableció el plan de la noria en contra de Benito Juárez en 1871 esto antes de todos los hechos que ocurrieron ya en 1910 aún así sabemos que la historia no otorga el reconocimiento a quien debe en muchos casos y desconoce a otros que no son pocos en esta etapa de José Vasconcelos cuando inicia la revolución mexicana él sirvió inicialmente siempre a los diferentes bandos pero como interlocutor ante Estados Unidos primero le sirvió a Francisco I. Madero como un interlocutor, como un espía, como un negociador ante Estados Unidos después se puso bajo las órdenes de Venustiano Carranza y desarrolló lo mismo con posterioridad se puso bajo las órdenes ya cuando termina la revolución mexicana ya entonces se pone bajo las órdenes de Eulalio Gutiérrez Ortiz aquí tenemos otro cambio de José Vasconcelos en 1920 a raíz del plan de Agua Prieta cuando Venustiano Carranza pierde y gana Álvaro Obregón como buena veleta, como buen barco ahora se pone a las órdenes del vencedor de Álvaro Obregón y posteriormente se pone a las órdenes del presidente mexicano Adolfo de la Huerta quien le encarga el departamento universitario de Bellas Artes cargo que incluía y lo hace por primera vez el noveno rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Cuándo inicia hacer cambios en la educación en México? bueno, cuando durante la presidencia de Álvaro Obregón Vasconcelos es nombrado secretario de Instrucción Pública y de esa manera él inicia lo que es la Reforma Educativa de la República Mexicana es un proyecto de difusión cultural que se estableció a lo largo y ancho de la geografía mexicana este incluía programas de instrucción popular el establecimiento de un sinnúmero de escuelas rurales la edición de libros por parte del gobierno por primera vez porque antes no se hacía de manera regular y completa y también la promoción que incluía esta vez en esta ocasión la promoción del arte y de la cultura el objetivo de esto, lo que pretendía Vasconcelos era integrar en México, integrar a nuestro país de manera más amplia en las grandes transformaciones que él veía y que dieron fin y que se consiguieron posterior a la Primera Guerra Mundial de esta manera Vasconcelos se perfila como un personaje carismático y capaz de entusiasmar a sus colaboradores hizo de los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz y de cada profesor según su propia metáfora de raíz católica inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial un apóstol de la educación aquí vemos como un déspota tirano desde la rectoría de la universidad inicia una aparente labor humanitaria y termina con las consecuencias que contamos en la educación actualmente a el día de hoy el desastre que tenemos hoy con el CENTE y la CENTE que tenemos el costo por alumno más alto del mundo ojo, el más alto del mundo si usted tiene dudas puede consultar el presupuesto de egresos de la federación para 2020 cuando se publique en el diario oficial si no, busque el de 2019 que ya se publicó y que está en ejercicio y verá que la Secretaría de Educación Pública se lleva cerca de casi 400 mil millones de pesos tan solo en 2019 pero no busque únicamente el presupuesto de la Secretaría de Educación busque y súmele el presupuesto de la Secretaría de Educación de cada uno de los estados, de cada uno de los municipios y todos los programas de apoyo a la educación que tienen los congresos locales, el federal y los diferentes órganos autónomos de los diferentes gobiernos estatal, municipal y federal y podrá observar que incluso podemos llegar a cerca de 600 mil millones de pesos cada año a la educación se habla de que hay escuelas incluso de palitos y otras deficiencias no discuto que pueda existir y que haya tales deficiencias pero todo eso es gracias a lo que, al sistema que estableció Cente y Cente y a las plazas automáticas ahora, ¿por qué la educación de México es tan exageradamente costosa y es tan ineficiente? este establecimiento, regresando al pensamiento de este José Vasconcelos yo sé que se van a desgarrar las vestiduras y van a aventarse jitomates porque para unos es una figura sagrada como una gran vaca sagrada que debe adorarse pero no es así, todos somos seres humanos y debemos analizar que hizo bien y que hizo mal no se critica su intención de llevar la educación a cada uno de los rincones de México sin lugar a dudas es una labor que fue necesaria y que bueno que se hizo pero lo que se dejó de lado y lo que se hizo fue que esto ocurrió después de la revolución mexicana la revolución mexicana se dice que surgió porque existían las tiendas de raya y que los trabajadores vivían muy mal en las haciendas que eran explotados y este individuo, José Vasconcelos hizo lo mismo con los maestros los explotó y los trató como si fueran miembros de una secta él mismo lo dijo son apóstoles de la educación estaba confundiendo juntando la religión con la educación cuando ya habíamos pasado las leyes de reforma y en la constitución del jefe que él tuvo que fue Venustiano Carranza porque José Vasconcelos trabajó bajo las órdenes de Venustiano Carranza y él fue el que promulgó la constitución de 1917 que es la que actualmente lo rige entonces José Vasconcelos sabía perfectamente que no debía tratar mal a los maestros sin embargo en ese tiempo cualquier persona que terminase ya la primaria que supiera leer, escribir y que tuviera certificado de primaria inmediatamente podía ser reclutado para ser un maestro rural que era lo que sucedía en la mayoría y parte de los casos por eso aceptaban tanto sacrificio por la mala calidad de los maestros que enviaba José Vasconcelos a la República Mexicana no se les pedían nada de estudios con primaria terminada se les impartía un simple curso en la Ciudad de México y se les enviaba a donde él necesitaba lo malo es que estableció escuelas rurales sin un debido control ni una adecuada supervisión esa llamada programas de instrucción popular eran una especie todo fue muy manipulado y muy de lado acorde muy sesgado hacia la religión sin ofender a la religión católica eran como apóstoles como si fueran parte de una congregación religiosa que establecía una labor humanitaria lo cual no debe ni siquiera debe pensarse desde el punto de vista de un gobierno José Vasconcelos debería ser el primero en seguir lo que indica la constitución la separación de la iglesia y al estado y que la educación era únicamente la educación pública porque también hay privada la educación pública era laica él no hizo su cruzada nacional educativa respetando la laicicidad se apoyó en la en la iglesia católica la mayoría de las escuelas estaban establecidas en las parroquias o en los lugares habilitados por los sacerdotes de los diferentes lugares donde estableció sus misiones porque así le llamó él misiones educativas todo lo que hoy en día no suena comunista socialista cubano venezolano boliviano nicaragüense todo lo que hoy no suena así las misiones los programas populares todas esas cosas son lo mismo que diseño José Vasconcelos esos nombres fueron tomados de ahí porque él lo hizo antes sus misiones culturales fue lo que le dio la idea a Fidel Castro de establecer esas misiones sin embargo se le alaba mucho algo que en realidad tuvo muchas fallas opiniones habrá muchas tú que piensas tu amigo Megóforo hasta pronto Chau Gracias.